La antigripal ha sido muy buena, creo que lo podemos comprobar en números, pero también lo podemos comprobar en que hubo una alta circulación viral este año y a pesar de la alta circulación, y no sé si cada uno lo pudo comprobar en su casa o en su familia, pero hubo cuadros de gripe fuerte que lo tiraban a la cama varios días a las personas, a pesar de eso no hemos tenido complicaciones graves, estamos llegando al 70% de vacunación, esperamos más todavía, pero la cantidad de vacunados ha sido muy importante, creemos que todavía estamos en el último pico de la gripe, así que necesitamos seguir haciendo prevención, la gente que no se vacunó le sugiero que lo haga, y fundamentalmente como todos los años rescatamos que este año y a pesar de toda la circulación viral, los chicos fundamentalmente tuvieron una gran afluencia, hubo muchos chicos internados, hubo mucha bronquiolitis, pero por supuesto se habrán enterado, no hemos tenido casos de fatal ni de extrema gravedad y eso nos pone conforme porque quiere decir que hemos podido llegar con la profilaxis.